Leyenda Urbana Julio Medialdea Mujer que en tu bastidor de labor remiendas y remiendas Los amores velados, galales de azul La ilusión soberana que bordas en tu imaginación Puntada, apuntada Quieres ser la princesa encantada Con un traje de tour y holgaza Como la bailarina que danza En la cajita de música un claro de luna Puntar en la carreza del hada Con cuatro bidones satunes Que te sirvan de brillosos corteles Calzar los maravillosos tacones De zapiros y propacio enganzado A un sol que aquí sobe Un arco iris de colores Sentirse la bella durmiente La blanca nieve despaciente La chereza de persa La de la boca cereza Con un néctar de abeja En tus encendidos labios De rubí encarnado Sentirse dichosa La fiel mariposa La bucolica rosa De un sueño soñado El hada del cuento La heroína de la historia La mejor seductora La Venus de Milo La Helena de Troya Y a tus pies Se pose el amor colmado La rodilla de un hombre Tu amor Soñado Tu oscura de amores De hilas e invanas De los bañuelos corazones Y luego regalas al viento Para que se llene De pasiones Escucha bien Escucha bien mis palabras No soy ningún príncipe encantado Solo un hombre de pan y trabajo Te quieres el sentimiento Y no un pañuelo de sed Que vaya en el viento Que vaya en el viento Solo un alma Que vaya tejida a tu cuerpo Un cachito de hoguera Que arda en lo más profundo De tu pecho De tu pecho ¿Va, la muerte no? Que vaya, ese impacting De tu cuerpo Ya eres Yo soy Coche Lo vendas Lo vendas Lo vendas Lo vendas Y